El juego de caminar para Game Pass Faker dona dinero para ayudar a víctimas de inundación en Corea Otro retraso en la industria de los videojuegos, las noticias que más me gustan a mí Y el éxito de Cult of the Lamb, esto y más en Extra News Y un saludo a Oxios, quien nos comentó en nuestro video pasado que Es sorprendente saber cómo un juego como Candy Crush siga vivo y juegos como Among Us solo duraron dos meses Es cierto amigo, es muy raro Y por último antes de empezar los resultados de la encuesta donde les preguntamos Cuál de los próximos lanzamientos esperaban más y resultó ganando World of War Ragnarok Para nada, una sorpresa Ahora sí, ya vamos a empezar con el Extra News Una de las franquicias más exitosas que ha existido en los videojuegos es Final Fantasy Recordemos que salvó a Squaresoft de la quiebra Pero en la actualidad ha encontrado complicaciones para adaptarse a los tiempos actuales Naoki Yoshida, el director de la próxima entrega, piensa que Final Fantasy tiene problemas en adaptarse con las tendencias de la industria Recordemos que la próxima entrega no tendrá combates por turnos, así que no faltarán los fanboys indignados de esta decisión Bueno, yo de esto puedo decir que yo dejé de jugarlo hasta el 11, todavía llegué a jugar un poco el 10 Pero yo escuché que el 15 tenía buenas recomendaciones No han llegado a ser tan emblemáticos como en su tiempo fue el 4 o como en la actualidad es el 7 Yo no he jugado ninguno pero algún día me los voy a echar todos completos al Chile Y en otras noticias, Corea del Sur está pasando por una situación muy difícil debido al incremento inusual en las lluvias Lo cual ha provocado inundaciones Pero para apoyar a las víctimas de este desastre natural, uno de los mejores jugadores de League of Legends Faker ha donado una cantidad de 25 mil dólares para la Asociación Nacional de Ayuda para Defensas de Hope Bridge Faker también donó para el COVID en 2020 por cierto No más que bueno, el gaming ayudando a la comunidad, al país Y como siempre otro retraso porque a nuestro editor que escribe esto le encantan los retrasos Evil West se retrasa, su fecha de lanzamiento pasó de salir el 20 de septiembre Y ahora por decisiones para pulir y mejorar la experiencia del juego Su fecha ha cambiado al 22 de noviembre No es mucho tiempo por lo que próximamente podremos disfrutar de este juego en PC O en consolas de Playstation y Xbox O sea indirectamente Ángel otra vez puso que Nintendo no va a correr de este juego Ya lo sabemos, ya lo sabemos Chale yo me siento mal por Nintendo Pero miren tienen un juegazo, tienen Neon White Del cual pueden ver la reseña en nuestro canal Si bien se entiende el por qué las tres primeras secuelas de Street Fighter han alcanzado las millones de ventas El hecho de que la quinta entrega haya superado a Street Fighter 2 Es bizarro y es algo raro, realmente es raro Ya que de las cinco entregas es la peor criticada Y el hecho de que sea el más vendido de la compañía nipona Nos hace entender que tendremos que desbloquear a personajes a base de billetazos Pero ya tiene rato que superó ese bache, ¿no? De que tenía, o sea De que tenía pocos personajes O sea, después de que salieron las otras ediciones Nos vamos del lanzamiento de lo que A diferencia de Mortal Kombat Esta madre no tenía ni modo arcade Y Mortal Kombat ya tenía tu modo historia Ya tenías todo el arcade Todo lo de las torres Estaba mejor planeado de inicio que el Street Fighter 5 Que literalmente Quieres sacarte dinero Alguien, me acuerdo que una vez un güey dijo No mames, vi que un güey empezó a vender fotos a un peso Y pues lo cagué Porque por eso nos pagan lo que nos pagan Igual yo creo que es lo mismo con las compañías Y muchos dicen Ah no mames, ese juego tuvo ventas bien chingonas Con 12 putos personajes piteros No vamos a volver a repetir Voy a sacar menos personas Ajá Vamos a sacar menos personajes Y les vamos a vender los demás Porque van a ser DLCs, a huevo Y eso siento que Si lo empezamos a normalizar Va a ser algo más culero cada vez Tower of Fantasy se ubica entre los 10 juegos Con más vistas de Twitch Con tan solo una semana de lanzamiento mundial Recordemos que salió poco antes En China Esto es increíble para un juego Que prácticamente es nuevo Aunque desde diciembre del año pasado Se han generado hype por este título Lo que ha aportado a sus grandes visitas A ver tú cuéntanos que te pareció Porque yo no lo he descargado todavía Pero si lo voy a descargar Si lo quiero ver Porque vi que el soundtrack te mamó Si el soundtrack me mamó El soundtrack me que es de la El soundtrack, el lore y el diseño del mundo Están muy bien hechos Un juego fuertemente ligado a Playstation Se ha confirmado para Game Pass Así es, hablamos de Death Stranding Aunque nos emocionen Ya que solo es para Game Pass en PC Y lo podremos disfrutar el 23 de agosto Aunque no podemos descartar Que en una de esas En el futuro Llegue el Game Pass de Xbox en consolas Jueguen ese gran juegazo Donde solamente caminas Pero como lo amé en su momento Bendito Death Stranding Te quiero mucho Yo si quiero jugarlo Yo si estoy esperando A que salga en Game Pass de PC Para descargarmelo El primer día al Chile Porque se ve que está bien interesante La neta Cabe aclarar que la información Aún no es oficial Por lo que estamos expensos A que sea fake Pero es posible de que Sony Se encuentre trabajando Con su propio launcher Para distribuir sus juegos exclusivos Ya que planean que El 50% de sus exclusivos Se encuentren disponibles Para PC en 2025 A huevo a huevo ya Que lancen todos Pues ya creo que tienen La mitad de sus exclusivos ¿Cuál les falta? Ghost of Tsushima Bloodborne Ratchet and Clank Yo digo que está bien Que estén un rato O sea unos 5 años En Play Y luego verás que salga De Volver Digital Ha salido a desmentir Que Playstation Haya pagado Para que su juego Más reciente y popular Hulk of the Lamb El cual se ha posicionado Como Top Seller En Steam No se encuentre disponible En el Xbox Game Pass Se ha rumoreado Que Sonic paga Para que juegos No salgan en el Game Pass Pero en este caso La misma desarrolladora Ha desmentido Esta acusación En el caso Del juego Del borreito satánico Ah y hablando de eso De que Sony le paga A los exclusivos O sea sí Pero siento yo Que es algo más normal O sea siempre pagan Para que no salgan En otros juegos Cuando a ver cuál fue El Rise of the Tomb Raider Salió primero en Xbox Y pagaron una exclusividad De un año Y también A ver no El hecho de que Microsoft esté comprando Estudios a distra y siniestra No es nada más así Como para Para hacer buen pedo Es para que estén en Game Pass Eso sí Además Sony también siempre Compraba las exclusivas Del Call of Duty Siempre salía Que La beta primero Todavía la beta Del nuevo Call of Duty Va a ser el primer en Play Y en Destiny también O sea como que siento Que si tienen un trato así Pero pues No sé que O sea Se tratan de sobrevivir Y son compañías Tampoco hay que ponerse al pedo Porque Güey Vas a defender Una puta compañía Pues no mames Como es de costumbre A través de Twitter El siempre amable Jovial Y feliz Phil Spencer Felicitó A Massive Monster Y Devolver Digital Con un mensaje corto Ya que Está disfrutando Del nuevo juego Pero también Nos da a entender Que Phil Es igual Que nosotros Los jugadores Y pues Felicita A los desarrolladores De este juego Que les está gustando Incluso compartió Que el nombre Es Incluso compartió Que el nombre De su culto En el juego Es Rain in Blood Uno de los discos De Slayer Un grupo De Crash Metal Esta es noticia De relleno No nada más Para decir Que Phil Spencer Es chido Y como siempre Viéndose Como un jugador Que le gusta El metal Y que es así Como bien metalero Ok Tal vez No lo deje En la edición final Pero crean Me costó Como 7 intentos Que el nombre De su culto No ha hecho Alguien de un negocio Siento que sacaron Juego a película Aparte de que Es muy difícil Como que Que hay Que puedes poner En una película Que no se haya visto En el videojuego O sea Es como la pregunta Es el punto a partir Que hay en el juego Que no se Que no hayas visto O que puedas ver En la película ¿No? A mi lo que se me hace Cagado es que Sony Si algo supimos Es que Playstation Canceló la secuela De Days Gone Y por otro lado La hipotenusa ¿No? Como dirían los chavos Haciendo una película De Days Gone Del juego Al que le cancelaron La secuela Y que Los directores De ese juego Se enojaron Con él Y se fueron de ahí Gotham Knights Ya está listo Para salir Por media de su cuenta De Twitter Warner Bros Montreal Reveló Que el juego Ya está En fase Gold Listo para salir El próximo 25 de octubre Para Playstation 7 Xbox Series S Y X Y PC Hay que recordar Que se cancelaron Las versiones Para Play 4 Y Xbox One Que antes Iban a salir Pero en algún punto Del desarrollo Se descartaron Y ya solo será Para la nueva generación Pero hey Después de tantos años Porque a mi ya me tenía harto Finalmente Va a salir Gotham Knights Ah que por si la bandita No sabe que es fase Gold Es cuando el juego Ya está listo Para que lo Como para que ya esté Una versión final del juego Arriba de las tiendas Digitales Y también Para que ya manden Los discos A distribuirse A lo largo del mundo Eso no quiere decir Que ya esté terminado Porque siempre hay Un pinche parche De a uno Pero bueno Digamos que ya es Una versión Que está lista Para que la gente Lo pruebe O bueno Eso decían ¿Verdad Cyberpunk? Antes de acabar Tengo una nueva noticia Que me acabo de sacar Del culo Y es Y es que El Sonic Frontiers Parece ser que va a salir El 15 de noviembre De este año Pero dice que fue Un usuario de Reddit Quien detectó Un cartel promocional De Sonic Frontiers En el sitio web De comercio electrónico Taiwanés En el que decía Que este iba a salir El 15 de noviembre Pero bueno Estas fueron las extra news De esta semana Muchas gracias Por habernos escuchado Yo soy Cislake Y me pueden encontrar Así en Instagram Y en Twitch Yo soy Ángel Me puedes encontrar En Twitter Como Ángelesc Recuerda que le puedes Dar like Suscribirte Inclusive le puedes Activar la campanita Ya que aunque subimos Muy pocos videos largos Te pueden llegar a gustar Y yo soy Alfred Y recomendar Que vean La reseña de Neon White Que se aventó El buen Eric También mi video Que ya tiene como Dos semanas De tecnología de videojuegos Y próximamente Están saliendo Otro Del compañero Jan Que esta ocasión Nos pudo acompañar En las noticias Os pueden encontrar En Instagram Como alfred.ch Y pues todo lo que dijeron Ya de suscribir Su comentario Y todo eso Blah blah Así que como opcios Pueden salir En el próximo video Su comentario O si no Comentando ahí La encuesta Que vamos a poner En la semana Nos vemos en la próxima Bye